Hey que tal amigos de YouTube fanáticos de los autos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy del nuevo Chevrolet Tahoe 2021 que recientemente llega a Colombia. Vamos con este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Primero que todo, se trata de un producto totalmente nuevo, con 8.5 puntos de 10 posibles, lo que significa que está bastante arriba dentro del segmento y la categoría. Ya que se trata de un SUV de tamaño completo, Full Sides. Estamos hablando de un producto con un rostro fresco y un contenido bastante contemporáneo. Este SUV de 3 filas de asientos es la variante o versión corta del igualmente nuevo Chevy Suburban. El Tahoe 2021 no solo es más grande en el exterior, sino que sus 3 filas de asiento y su carga también han crecido. Esto se debe en gran parte al debut de la suspensión trasera en forma independiente, solucionando de hecho varios problemas que afectaron a la generación saliente. La cabina no solamente es espaciosa, también se ofrecen dos motorizaciones, un V8 gasolina como un diésel, bastantes eficientes y potentes. Estas motorizaciones ganaron un premio Editor Choice. También hay una gran cantidad de opciones de asistencias al conductor y funciones populares de información y entretenimiento, específicamente diseñadas para las grandes familias. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo para este modelo? El Tahoe 2021 es una camioneta completamente nueva. Tenemos un diseño interior y exterior completamente rediseñado y revisado. Se han actualizado las 3 filas de asientos para proporcionar mucho más espacio de carga y pasajeros. Su cabina también se beneficia de la primera suspensión trasera independiente del Tahoe. Esta a su vez ha sido adoptada en generaciones anteriores de un Ford Expedition y de un Nissan Armada. Hablemos en este momento de versiones y precios. En Estados Unidos encontramos 6 diferentes variantes, desde $51,245 hasta $71,345, la High Country. En Colombia encontramos una única variante. Esta equivale a la Z71, que en Estados Unidos tiene un precio de $61,145. Serían aproximadamente unos $223 millones de pesos al cambio. Pero en Colombia es otro cuento. Esta variante de aquí en Colombia está desde $285 millones de pesos. Y como les dijimos, a diferencia del mercado estadounidense, únicamente contamos con esta variante. Pero vamos, no está nada mal. Es de hecho la más versátil dentro de toda la línea. En ese orden de ideas creemos que la mejor equipada y la mejor relacionada en costo-beneficio es la Z71. Y por esto precisamente fue que la marca decidió traer la Z71. Cabe de paso mencionar, el Z71 se trata de una apariencia robusta y un equipo todoterreno exclusivo. También está equipada con el paquete Z71 Signature. Esto incluye una gran cantidad de características deseables. Tenemos monitoreo de punto ciego, asistencia para mantenimiento en carril, volante con calefacción, configuraciones de memoria, techo corredizo panorámico y una tercer fila plegable electrónicamente y equipo de remolque sustancialmente mejorado. Como pueden notar con la Z71, lo que quiso hacer la marca precisamente fue competir contra vehículos de características 4x4 para el país. Y esto no está nada mal, ya que por tamaños, dimensiones y nuevas proporciones, podría competir fácilmente contra un Toyota Line Cruiser 300. Todo esto para una módica suma en el mercado colombiano de 285 millones de pesos. Hablemos en este momento de su motor. En este caso, la configuración que se ha traído para el mercado colombiano es la de 5.3 litros V8, Ecotec, sistema de inyección directa y apertura de válvulas variable, VBT. Este motor cuenta con tecnología Sistema Start Stuff para ahorro de combustible. Tenemos 355 caballos a las 5.600, 518 Nm de torque a las 4.100. Significa que es naturalmente aspirado. La normativa de emisión de este motor es la VIN 70 Euro 6C. Está un poco por encima dentro de la categoría. Acoplando una transmisión automática de 10 velocidades y sistema de tracción 4WD. La caja de transferencias es Autotrack, la cual puede sincronizar diferentes modos de conducción y terreno, específicamente diseñado cuando el asunto se pone bastante difícil fuera de ruta. Como pueden notar, se trata de un excelente motor. Sin embargo, es la gama de entrada de la familia, ya que de aquí en adelante sigue el 6.2 litros de 420 caballos, compartido con el Chevrolet Camaro. Hablemos en este momento de consumos de combustible. El 5.3 litros es un excelente producto. De hecho, te rinde aproximadamente y según EPA Consumos unos 35 kilómetros por cada galón. Claramente estos datos estarían alejados de una prueba real, ya que dependería más bien de la altura, modo de conducción de cada uno de nosotros, temperatura y otras variables. Así que con un V8 de 5.3 litros, creeríamos que estarías alrededor de unos 20 kilómetros por cada galón. Hablemos en este momento de seguridad. En la actualidad, este producto tiene cuatro estrellas en el NHTSA. Esta es la Administración Nacional de Seguridad en Tráfico en Carreteras. Entre sus características de seguridad claves incluyen advertencia de colisión frontal estándar y frenado de emergencia automático, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero disponibles, advertencia de cambio de carril y asistente para mantenerte en el mismo. En Colombia, este producto viene armado de la siguiente manera. Tenemos tecnología OnStar 24-7, 7 airbags, sistema de frenos con ABS y EBD, asistente de frenado hidráulico HBA, control de estabilidad, control de tracción, asistente o ayuda de arranque en pendientes, control de descenso, asistente indicador de distancia, alerta de colisión frontal, frenado automático de baja velocidad, detector de peatones delantero, detector de peatones traseros, asistente de permanencia en carril, cámara de retroceso Full HD 360 View, cámara de retroceso con guías dinámicas, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, sistemas de detección de punto ciego más tráfico cruzado, sistema o monitoreo de presión de los neumáticos, sistema de freno electrónico, sistema de control de tráiler, frenado integrado para tráiler, indicador de líquido para frenos, sistemas de anclajes especiales para asientos de niños Isofix, y otras características. Como pueden notar, la Z71 que se ha armado para Colombia, viene muy bien equipada. De hecho, cuenta con características más sobresalientes que la del mercado estadounidense, lo que da como resultado un particular armado, pero bastante especial. Hablemos en este momento de infoentretenimiento, conectividad, nivel de equipamiento. Ahora los pasajeros pueden viajar sumamente cómodos al interior de esta camioneta, ya que este era uno de los problemas de la generación saliente. Se trataba de una camioneta bastante grande, pero con pequeños espacios en su interior. Las funciones de infoentretenimiento y conectividad del nuevo Tajo 2021 garantizan que toda la familia viaje realmente cómoda y entretenida. Tenemos una pantalla de 10.2 pulgadas que incluye Android Auto más Apple CarPlay, punto de acceso Wi-Fi 4G LTE, múltiples puertos de carga rápida, sistema de audio firmado por voz, sistema de aire acondicionado automático de doble zona y trisona para la segunda y tercera fila. Contamos con conectividad inalámbrica de teléfonos inteligentes, cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes, sistema de navegación GPS Premium, sistema de reconocimiento por voz, sistema de entretenimiento DVD trasero dual de 12.6 pulgadas. Como pueden notar, este vehículo viene armado con la última tecnología para que tu familia viaje cómoda y realmente entretenidos. Así que los viajes en familia en el nuevo Chevrolet Tahoe son realmente una delicia. Yo quiero preguntar en ese momento, ¿qué tal les parece el nuevo Chevrolet Tahoe 2021 configuración para Colombia con $283 millones de pesos? ¿Vale o no vale la pena? Recordemos además que es la configuración con paquete de armado Z71, especialmente diseñada para 4x4. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!